Jeremy Bentham en un minuto Jeremy Bentham 1748-1832 fue un jurista, economista y filósofo inglés considerado el padre del utilitarismo moderno construyó su teoría multidisciplinaria sobre la premisa que todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados según la utilidad que tienen esto es, según el placer o el sufrimiento que producen en las personas su principal obra fue Introducción a los Principios de la Moral y la Legislación de 1781 Bentham fue un adelantado a su tiempo pues propugnó las libertades individuales y económicas la igualdad de derechos para las mujeres el derecho al divorcio y la despenalización de los actos homosexuales la abolición de la esclavitud, la pena capital y el castigo físico y los derechos de los animales Explosión de la Moral y la Ciudad de México Qucreas la Paraná de la Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad La Comunidad Gracias.